Bueno, ¿por qué no? Es una gran señora, es una maravilla María Victoria. ¿Tenemos distintas edades? Sí, ajá. Erika Winfield, por su parte, está feliz porque regresó a una nueva telenovela que muy pronto veremos en nuestras pantallas. Mira, en este trabajo grabamos en locaciones y lugares a los que no vamos más que porque nos llevan las producciones, ¿no? Y la impresión es impactante. Es un lugar difícil, es un lugar de trabajo, de un trabajo de mucho respeto porque no está fácil. Gente buena, de verdad que me he llevado una sorpresa, gente buena, gente que te quiere.